Permites cambiar de tema, hay que hablar de quienes cancelaron la corrupción, por corrupción, el Tren México-Querétaro, que llevan nueve años construyendo el Tren México-Toluca y ahora prometen un Tren Tolteca. ¡Ah, carambas! Pues estamos hablando, tal vez, me confirmas, me corriges, de los Alito, el presidente nacional del PRI, de las Carolina Villano, la candidata del PRI-Andredé en Hidalgo, los Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y exgobernador priista de Coahuila. ¿Exagero? ¿Estoy orinando fuera del bacín, como dicen? ¿O por ahí va la cosa, mi querido Luis Guillermo? Oye, mi querido Vicente, están tan desesperados los priistas, porque están a punto de perder el último de los bastiones que les quedaba, el último de los bastiones que durante muchas décadas, más de siete décadas, controlaron a su antojo el estado de Hidalgo, que están haciendo todo, prometiendo todo, delirándolo todo para salvarse. Ahora resulta, mi querido Vicente, que estos mismos ratones que tuvieron que cancelar un tren México-Querétaro cuando se descubrieron las tranzas del presidente Enrique Peña Nieto, sus contubernios con la constructora y su regalito de una casa blanca, ahora resulta que esos que hicieron un tren México-Toluca que se gastó multimillonadas, que fueron a parar a las bolsas de quién sabe quién, y que dejaron inconcluso el tren prácticamente en un 80%, con deudas altísimas y que tuvo que intervenir el presidente López Obrador para rescatar. Ahora resulta que esas ratas quieren proponer a los hidalguenses un tren, el tren tolteca, imagínate tú, para unir a Hidalgo con la Ciudad de México en 40 minutos. Hay que ser ridículos, hay que ser cínicos, y hay que ser verdaderamente delirantes para creer a esta campaña de desatinos, a esta campaña de fracasos y de hierros de los priistas en Hidalgo. No se conformaron con saquear Coahuila, ahora quieren saquear Hidalgo, y están lanzando su basura, están lanzando sus propuestas como si fueran chicles, mi querido Vicente, de manera absurda, pero también de manera preocupante, porque me pregunto yo, ¿qué va a pasar con ese partido ahora que se acabe, que se acabe esa caja chica de recursos que fueron las gubernaturas? Ya tienen prácticamente perdido Oaxaca, ya tienen prácticamente perdido Tamaulipas, ya tienen prácticamente perdido todo el corredor del centro, del sur y del norte, y ahora, ahora, están peleando como perros rabiosos para que Hidalgo, la última joya de esta corona, a la que solo le faltará el próximo año el Estado de México, termine por derrumbarse. Hay que estar muy atentos, mi querido Vicente, porque empezó la guerra sucia, una guerra sucia en la que están intentando atacar, desprestigiar y dinamitar la candidatura ganadora de Julio Menchaca, el candidato de Morena, pero además, están empezando a hacer lo que saben en Hidalgo, regalar dinero, regalar tinacos, regalar todo aquello que puedan con tal de convencer a la gente, la basura y el lodo como estrategia de campaña y el delirio como mensaje propagandístico. Me da mucho gusto, mucho gusto, mi querido Vicente, que los priistas se estén derrumbando, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que en ese derrumbe la gente no se vaya a ir con la finta. Las ratas solo sirven, solo sirven para vivir en la basura, mi querido Vicente. Pues ojalá que tenga eco esto que estás comentando, que se pongan truchas en los diferentes estados donde hay elecciones y obviamente rumbo al 2024 es muy poderoso el mensaje que nos está dejando el maestro Luis Guillermo Hernández. Mi querido Luis Guillermo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que amor con amor se pague, para que te apoyen en tu canal de YouTube y para que te lean como lo hago yo todos los días en tu cuenta de Twitter? Más que invitar a la gente a seguirme, mi querido Vicente, quiero aprovechar este minuto